bueno sección preguntas y respuestas del abuelito pokemonero chicos el tema es así yo tuve un vídeo muy muy polémico que voy a poner el link que se llama truco infalible para conseguir el pase x ustedes miran todos los tutoriales y siguen a todos los youtubers y hay gente que se pone a llorar no porque no tiene el youtube y no le consigue el pase después se ponen a mirar cómo es la historia de lo que dijo ni antica que hay que tener un gimnasio en nivel alto que el gimnasio tiene que estar en un parque y tantas otras cosas más y yo dije señores esto es aleatorio no tiene nada que ver y lo lamento decirles a todos esos que me reputearon entre ellos mis amigos de nidos no uso más el mapa no uso más telegram no son más discord me salí de todos lados no hago más clic ni más y clic nada no usen eso van a terminar bañados se lo está diciendo el abuelito y les explico las calculadoras y ve tampoco pero volvemos al youtube me llevo el tercer pase en una incursión que hicimos frente a cancillería pero no era plaza san martín era una placita chiquita y aparte de que me llegó a mí me llegó otro más me llegó en otra cuenta más le llegó a matías le llegó al hijo de julia chupitea le llegó a fabricio al amigo de fabricio ustedes fíjense porque hay gente que hace 80 incursiones de legendarios de cada uno y no tiene no tiene el pase pobrecito porque no se tira la pileta y se ahogan boludos alguna vez me pueden hacer caso o no y no lo tengo en dorado ni en plata tengo el gimnasio ese ok nada es un gimnasio común le pegué una vuelta una vez así que amigos la semana que viene el sábado acá en la quinta pasa una situación épica el que me crea que me crea que no me lo crea no me lo crea se junta el grupo al congo que es un grupo élite de este juego que yo no lidero y va a haber visita sorpresa vienen los representantes oficiales viene pepe rosario y otros más vamos a comer un asado y por primera vez esta gente va a probar carne argentina ok yo les anticipo tiene 7.400 visitas mi vídeo de cómo conseguir el pase x y tengo el tercero así que si me creen bien si no no se lo no me creen pónganse a llorar vayan al campito a llorar y mátense uno por uno ok damián ese día no estuvo lo lamento por vos también pablo no sé qué pasó debe ser porque eso fli o flit pero vamos a otro tema el tema y ahí quien llega vamos a ir a otro tema miren a los gansos y patos como como rajano me ven a mí rajan parecen los de nidos y los del mapa de jorjitos no miren me ven y rajan se van a la mierda igual el destino quiso que la fama me lleve a pagar este precio bueno este es el tercer pase el 18 de diciembre frente a cancillería entre las 17 17 45 todos los que me quieran venir a pegar y putear y robarme y todas estas historias y ahí estaré con varios así que ojo con el pase de Mewtwo este sería el tercero ok porque tengo dos Mewtwo en esta cuenta vamos a mostrarlo ahí están los dos Mewtwo ok así que bueno a las pruebas me remito como quien dice no después voy a mostrar también el tema de lo que expliqué recién del sol y de las distintas distintos bonos ahí le figura más uno acá le figura más 3 más 22 el fanfieste no figura nada porque no es del día y este que es eléctrico tampoco y este más 3 como verán son muy aleatorios y distintos pero ojo con esto porque con eso cambian los ib cambian eventualmente los cp y la gente de Niantic de esta manera puede tranquilamente detectar qué es lo que estás haciendo dado que intentaron de muchas maneras hacerlo y no lo han podido lograr hasta el día de hoy la comunidad de verga nano nano vergas chicitos xs son una manga de forros imbéciles de mierda de la concha de su madre que no sirven para una mierda salvo para romper las pelotas la gente está desesperada por estar en los grupos que no los baneen de ser políticamente correctos y los que no están con ellos o no están en la otra página resulta que los que están con ellos juegan todos legal pero ahora me entero que son todos fly y que aparte que son fly cuando hacen incursiones piden ayuda a los fly si estás en la página de pokemon go argentina y te llevas bien con la gente de ahí resulta que te tildan en fly o sea todo es un es una grieta de un lado o del otro pero después hacen lo que les conviene no entonces la verdad que se pueden ir a la puta madre que los parió a los chicitos nano vergas xs porque no tienen vida porque son un sorete entonces no tengo que explicar las cosas que lo expliquen ellos ellos mandaron un comunicado que yo lo leí en en un en un en uno de mis vídeos que dicen boludeces boludeces ok y me chupa la verga en la punta del ojete donde más les guste el tema de estar o no estar con esos forros imbéciles cuya vida está así de chiquita como su verga no les va a durar ni medio centímetro poder progresar de hecho han perdido más de tres mil no saben buscar información no tienen información la información queda esterjiversada se manejan con rumores se manejan con gente que no sabe una verga si entonces la verdad dar explicaciones después de tres semanas disculpame maximiliano márquez esta es mi explicación son una manga de pelotudos atómicos de mierda que no comen frutilla con crema no disfrutan del sol ni de la pileta y que tienen todo softband según lo que dijo jorgito en su comunicado que está muy orgulloso de que lo publicaron en Pokémon Go Hub una fanpage como la de ellos en Twitter yo estoy orgulloso porque la obra mía está en el MoMA en el Museo de Arte Moderno de Nueva York porque está mi obra en el Tide de Londres en el Museo de Londres porque está mi obra en el Arts Institute de Chicago porque está en el Centro Pompidú porque está en el Museo Reina Sofía de España junto con Picasso Da Vinci y tantos otros ahí está mi obra de eso sí puedo estar orgulloso porque nunca doné nada siempre lo vendí pero este es tan orgulloso porque les publicaron una nota de mierda donde Elvis Bustamante que lo aplaudo eternamente les cagó el evento porque cebó hasta donde pudo con cebos que compró no con cebos del orto de Pokétrac gratis tramposos como son ok y con esto termino con esta vergadura de chicitos de mierda que no sirven para un sorete flaco estar o no estar en esos grupos me la chupo hago lo que se me canta el forro del culo y sigo jugando y tengo más amigos que antes y no es que me calente estos tipos se merecen lo peor lo peor y veo que hay gente que le sigue chupando la verga pensando que eso los beneficia no los beneficia flaco uno crece con las cosas coherentes que hace uno crece cuando cuando hace las cosas correctamente como cuando yo me cagaba de risa en este canal al principio Putanio Oro Luzu me junté con él hice un vídeo con él eso es lo que sirve o tener 8000 visitas en un vídeo eso es lo que sirve no tener 150 y chuparle la verga a esta comunidad que no sirven que no existen que son una manga de inútiles que ni siquiera juegan porque le pasan la cuenta a 50 tipos que salen en bicicleta a andar en bicicleta a la noche y agarrar todos los 100% que el mapa automáticamente escanea que aparte ahora ni se sabe si va a ser o no va a ser así ¿qué sentido tiene? ay me borraron me borraron de acá me sacaron de todos los grupos ¿qué son? maricón maricón flaco ¿de qué lloras? hace tu camino solo hace tu camino solo usa la inteligencia si querés hacer algo conmigo hacelo si lo querés hacer con él hacelo con quien quieras yo no voy a hacer un comunicado a ver ¿por qué esto? ¿por qué el otro? ¿sí? ¿por qué? ah te baneo porque sos un sorete no flaco chupala hacelo que se te canta el forro del culo no te baneo hacé seguí puteándome en el canal si sigan mandando los trolls que me digan absolutamente todas las barbaridades que quieran y cuando tenga sus ganas meto un juicio y los hago pelota díganme ¿cuál es el domicilio de nidos? ¿dónde están físicamente? que dicen que es una comunidad social un club social ¿club social? ¿qué tienen? en personería jurídica no existen el mapa ¿cuál es el domicilio? ¿dónde está? no existen ¿usan su nombre? no todos seudónimos flaco googleenme pongan Karim Macarius en google y fíjense ¿ok? y con esto no es que yo esté orgulloso de lo que soy no yo estoy divertido con esto hace calor voy a la pileta salgo entro ¿qué voy a ir? hacer incursiones con el calor que hace me hice una incursión hoy y chau y ahora me divierto me divierto con mi canal quiero que mi canal crezca quiero juntar gente para que el canal pueda aprovechar el público que tengo y que se pueda diversificar y armar de esto como una cooperativa que crezca y que le sirva a todo porque yo no soy de esta generación querido la generación es de 20 a 30 yo tengo 60 ya estoy hecho y bastante lejos llegué creo ¿no? más que todos estos nanos vergas chisitos que ni siquiera nada flaco ni con ni con un viagra ni con tres se les para ¿ok? nada